Bueno Fernando, el partido se trabó en mitad de cancha después del gol, no sé qué te parece a vos. Y más o menos como en la primera parte, ¿te acordás? Ninguno de los equipos ahora está dispuesto a ceder ni un centímetro. ¡Eso, el gol es bien! ¡Tocando en el medio, manejando! ¡Vamos, Alcones! 1-1 está el partido, señores, agarra la pelota de Gabo en la mitad de cancha. ¿Cómo está creciendo el juego del número 10? Te digo, increíble lo que está jugando Gabo Moretti, que nos remata. Ataca en 1-1, señores de las Águilas. Tórner para los Alcones. Fue tiro de esquina, fue tiro de esquina. Después de una muy buena jugada, los Alcones tienen este tiro de esquina, atentos con la pelota parada. ¡Feliz gruso! ¡Feliz gruso! ¡Feliz gruso! ¡Feliz gruso! ¡Feliz gruso! ¡Suscríbete al canal!